Marcelo, Martín, El Chaqueño, Fabián, Cacho, Aito, Willy El grupo de la guitarra y quien les abre a Luis Somos La Cumbia Caminando por las calles de mi ciudad Sin rumbo y sin destino donde parar Vamos a parrandear Nos vamos a divertir La noche recién comienza Con una rica cerveza nos vamos a bailar Y al llegar a la bailanta Conocemos muchas chicas Y con ellas todos juntos Nos ponemos a bailar Y despilan las botellas De cerveza por la pista Que a alegría todos juntos Nos ponemos a cantar Ritmo, ritmo al agua estamos bailando Y muchas cervezas estamos tomando Ritmo, ritmo al agua estamos gozando Y hasta que amanezca Seguimos cantando Cumbia, cumbia, cumbia Y como suena brujo Y como suena brujo Caminando por las calles de mi ciudad Sin rumbo y sin destino donde parar Vamos a parrandear Nos vamos a divertir La noche recién comienza Con una rica cerveza Nos vamos a bailar Y al llegar a la bailanta Conocemos muchas chicas Y con ellas todos juntos Nos ponemos a bailar Y despilan las botellas Y despilan las botellas De cerveza por la pista Y a alegría todos juntos Nos ponemos a cantar Ritmo, ritmo al agua estamos bailando Y muchas cervezas estamos tomando Ritmo, ritmo al agua estamos gozando Y hasta que amanezca Seguimos cantando Cumbia, cumbia, cumbia Es amor Música 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 Música